Siempre me había fascinado el mundo de la coctelería. La combinación de sabores, colores y aromas me parecía mágica y me encantaba la idea de crear bebidas que pudieran transportar a las personas a diferentes lugares y momentos. Un día decidí dar un paso adelante y comenzar a trabajar como barman. Busqué un trabajo en un bar y apliqué para un puesto de aprendiz. Al principio fue un poco difícil. Tenía mucho que aprender sobre las técnicas de preparación de cocteles, los diferentes tipos de licores y la atención al cliente. Pasaba horas practicando recetas y memorizando ingredientes y me sentía un poco nervioso cuando tenía que atender a los clientes. Sin embargo, nunca me rendí. Con el tiempo fui mejorando mis habilidades y comencé a sentirme más seguro de mí mismo. Descubrí que me encantaba interactuar con los clientes, conocer sus gustos y preferencias y crear cocteles que les encantaran. Trabajar como barman me ha enseñado mucho sobre la vida, las personas y el trabajo en equipo. He aprendido a ser paciente, organizado y eficiente. He aprendido a trabajar bajo presión y a mantener la calma en situaciones difíciles. Y sobre todo, he aprendido a valorar la importancia de brindar un servicio excelente al cliente. Hoy en día, me siento muy orgulloso de ser barman. Es un trabajo que me apasiona y que me permite expresar mi creatividad. Me encanta ver la cara de satisfacción de los clientes cuando prueban mis cocteles. Y me siento recompensado por saber que he contribuido a que tengan una experiencia agradable. Si estás pensando en trabajar como barman, te animo a que lo intentes. Es un trabajo que puede ser muy recompensado, pero requiere esfuerzo, dedicación y pasión. Si tienes esas cualidades, estoy seguro de que tendrás éxito.